Recemos juntos la coronilla de los imposibles al poderosísimo San José, para que con esta coronita le insistamos y le pidamos por esas necesidades que para nosotros son imposibles, pero no para San José, como dice Santa Teresa de Jesús. No hay nada que yo no le haya pedido a San José que no me lo haya concedido, pero hay que pedirle con fe, con sencillez, y lo primero que hay que pedirle a él es que nos dé el amor por su Hijo. Que ponga San José su corazón en nuestro corazón para que amemos a Jesús con toda la entrega, con todo el amor, con todo el desinterés. Bienvenidos pues a esta coronilla de los imposibles al poderosísimo San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo poderoso, ven Espíritu Santo amoroso, ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo. Únenos al corazón de San José y de nuestra mamá poderosísima, para que unidos a sus corazones podamos entregarlos al sagrado corazón de Jesús. Danos la gracia de rezar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recemos a este Padre nuestro en honor de Papá Dios, que se escogió a este hombre como imagen y modelo suyo de Padre, para cuidar al mismo Hijo suyo, Jesús. Jesús, qué gran confianza, qué gracia tan grande la que le concedió Papá Dios a San José, para que fuese su imagen de Padre aquí en la tierra. Y qué poder tan grande le concedió Papá Dios a San José, para cuidar ese tesoro de esa mamá hermosa, la Santísima Virgen María, y al mismo Hijo de Dios, su mismo Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Saludemos a la esposa hermosísima de San José, a nuestra mamá, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo, como nuestro Padre, aquí en la tierra. Amén. Oración al poderoso San José. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida. Terror de los espíritus inmundos. Prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales. Amén. Vamos a hacer siete peticiones y le vamos a insistir a San José con mucha fe. Primera petición. Pedimos por la protección del Papa, los obispos, los sacerdotes, por toda la Santa Iglesia Católica, que nos dé San José más vocaciones sacerdotales. Pedimos por mi conversión, pida la conversión de cada uno, para que nunca nos alejemos de Jesús e Eucaristía, que no perdamos nuestra fe, que crezcamos en ella, que no perdamos la esperanza ni el amor y crezcamos cada día más en el amor. Pero, pidamos por nuestra formación teológica y espiritual. Y en cada cuenta le decimos, San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Segunda intención. Por la protección de la familia, que no se pierda el amor entre papá y mamá, la fidelidad, la unidad de nuestros hogares. Que nada ni nadie pueda dividir nuestra familia. Pidamos por la mansedumbre y la humildad y obediencia de nuestros hijos. Pidámosle a San José por las necesidades de la casa, el arriendo, los servicios, la salud, colegios, comida, vestido, diversión, universidad. Pidámosle por esa casa propia, para cada hogar, para cada familia, por ese trabajo digno en nuestra familia. Y pídele por ese imposible que le estás pidiendo a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Tercera petición. Tercera petición. Vamos a pedirle a San José por la protección y la salud de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Por la salud, los que están enfermos, si tienen alguna cirugía, tratamientos médicos, que nos proteja de todo accidente, que nos proteja de la maldad, de enfermedades crónicas y terminales. Que nos proteja de toda enfermedad impuesta y maligna. Que San José nos ayude siempre a costear nuestra pensión y también el pago de la salud. Pídele tú a San José ese imposible que tú le estás pidiendo, ese milagrote que tú le estás pidiendo. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Cuarta intención, al poderosísimo San José. Pidamos por la protección de nuestro trabajo. Pidamos por nuestro jefe, nuestros jefes, los compañeros de trabajo, por los negocios, protección de mi negocio, de nuestros negocios familiares, nuestras empresas. Que nos dé la gracia de administrar muy bien el dinero, de vender, de comprar, de ser honestos, de que evitemos toda corrupción con el dinero y todo apego al dinero. Que podamos pagar San José estas deudas, los que tienen deudas, y que San José bendiga a las personas que nos están debiendo. Que nos guarde del robo de nuestros bienes, de las catástrofes y de los accidentes. Que el poderosísimo San José hoy destierre todo espíritu maligno de pobreza, de miseria y de ruina de nuestros hogares, y de nuestras empresas. Y que nos prospere muy bien. Pídele tú ese imposible, ese milagro que le estás pidiendo a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Quinta intención. Vamos a pedirle al poderosísimo San José que nos ayude con los vicios. Que evitemos, que evitemos los vicios, y que no permita que nuestros hijos caigan en los vicios, y nuestros familiares, que podamos vencerlos. Si tú tienes algún vicio, que San José nos ayude a vencer esos vicios. Que seamos personas sanos. Que quite y aleje de nuestras vidas ese terror que es la droga, la drogadicción, el alcohol, el juego, los vicios de la sexualidad, pornografía. Que el poderosísimo San José aleje todo espíritu inmundo de nuestros sopares, de nuestras vidas, de todo nuestro ser. Pídele tú en estos momentos ese milagro que le estás pidiendo a San José. Eso que para ti es imposible, para él es posible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Sexta intención, al poderosísimo San José. Vamos a prometerle a San José que nunca más vamos a ir donde brujos, hechiceros, adivinos, nada de los engaños de la nueva era, nada de esos dones paranormales, nada de esas cosas. Así que renunciamos completamente a cualquier pacto con el ocultismo, pactos de sangre, de burjería, de hechicería. Y si has pagado dinero, renunciamos para que todo eso sea destruido hoy en el sepulcro de Jesús. Y le pedimos al poderoso San José que nos libre de todas esas ataduras, de maleficios, brujos, brujas, chamanes. Y que destruya todo mal impuesto sobre nuestras vidas, enfermedades impuestas, ruina impuesta, entierros, enfermedades, ruinas. Que San José destruya todo poder humano de cualquier chamán, brujo, bruja, hechicero. Renunciamos a cualquier don de ocultismo. Que San José, terror de todo espíritu inmundo y maligno, lo aleje de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras empresas. Pídele tú ese imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Séptima intención al poderosísimo San José. Vamos a pedirle a San José por nuestra patria. Pedimos que tengamos buenos gobernantes, honestos y temerosos de Dios. Que nos guarde de ese socialismo materialista, la tiranía que nos guarde, que nos proteja de la corrupción, que se destruya toda corrupción, que se descubra que se acabe la corrupción en nuestra patria. Es tanta desigualdad social, por la ignorancia de nuestro país, que podamos tener más colegios, más universidades, que podamos tener más trabajo, más empresas, más fuentes de trabajo en nuestro país. Que nos libre el poderosísimo San José de todas esas bandas criminales, del secuestro, del robo, de las vacunas, de la extorsión, de los carteles de la droga, de la prostitución, de la corrupción, de la guerrilla, del paramilitarismo, de todas esas nuevas bandas. Que acabe San José, que pisotee San José, todo ese negocio de corrupción y de drogas en nuestro país. Que podamos ver la honestidad, la honorabilidad, la justicia para nuestro pueblo, para esta tierra que es de su Hijo, esta Colombia que está consagrada al corazón de su Hijo. Y que nos libre de toda muerte, de toda atadura con la muerte, que se acabe la muerte, el homicidio, las matanzas, los feminicidios, los abusos contra los más indefensos. Poderosos San José, protégenos y guárdanos. Pide tú esa intención, ese milagro que le estás pidiendo a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Poderoso San José, poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Y hagamos la oración final de consagración a San José. Padre mío, San José, Dios Padre te escogió, a María por esposa te dio, y a Jesús como hijo concedió, y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor, y te doy mi corazón, mi poder tener y placer, para tu bendición obtener. De tus gracias lléname, al cielo llévame, del mal protégeme, mis heridas sana. De tus bienes, cólmame, y en tu corazón, guárdame. Padre mío, San José. Amén. Bueno, y no podemos terminar esta coronilla al poderosísimo San José, sin consagrar y entregar este corazón a la poderosísima Santísima Virgen María, mamá hermosa, preciosa, pura y bella. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Padre mío. Amén. Gracias, por rezar esta coronilla, multiplícala, y rézala todos los días, con fe y con amor, para que San José, logre esos imposibles para tu vida. El Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mírame con compasión. Gracias por ver el video.